Música Pues como vieron, hoy nos va a tocar hacer el review de Seasons Un juego publicado por Asmodee Hecho por Regis Bonacé Y publicado en el 2012 Este juego trata de unos magos que a lo largo de 3 años Pretenden tener la mayor cantidad de puntos de prestigio Lo logran conforme la estación va cambiando Y consiguiendo tierras y demás Como se trata de la naturaleza y de los cambios de estación Pues me pareció que lo mejor para hacer este review Era venir al bosque Donde podemos encontrar tierra, aire, agua De aquel lado, que no se ve Y fuego, que lo traigo en mi encendedor Entonces vamos a ver cómo se juega Ahorita nos vemos Bueno pues vamos a comenzar con la jugabilidad de Seasons El objetivo de Seasons es que a lo largo de 3 años Podamos juntar la mayor cantidad de cristales Los cristales son los puntos de prestigio que cada uno de los magos va a tener a lo largo de este tiempo Los 3 años se dividen en 12 meses Y cada uno tiene su distinta estación Invierno, primavera, otoño y... No, perdón Invierno, primavera, verano y otoño Lo primero que hay que hacer es seleccionar la cantidad de jugadores Y con base en ello poner un dado más de los jugadores que van a jugar Este juego está dispuesto para 3 jugadores Entonces tenemos 4 dados de cada estación Lo siguiente que vamos a hacer es Que ya lo hice Repartir 9 cartas a cada jugador Y se va a iniciar un proceso de selección de cartas Cada jugador va a ver sus cartas Y pensando en su estrategia Va a seleccionar una Y va a pasar las demás Este jugador escoge una Y pasa las demás Y por último este jugador Escoge una Y pasa las demás Esto va a pasar hasta que Los jugadores en juego Tengan las 9 cartas de su mano Y ya no haya ninguna carta para seleccionar Una vez que haya pasado esto Se va a iniciar con el juego Cada jugador tiene sus 9 cartas Y va a pensar en la estrategia que va a seguir a lo largo del juego Va a poner 3 cartas para cada estación Y se le va a colocar un token de tiempo Esta va a ser la mano con la que empiezas Estas 3 cartas para el primer año Esta va a ser para el segundo año Y esta para el tercer año Una vez que el contador avance un año Cada vez Vas a poder tomar Tu siguiente mano Lo que sigue Lo que sigue es Iniciar el juego El jugador que empieza Se selecciona Las instrucciones dicen que se selecciona Por el que tenga más color En el que esté vestido con más colores Entonces pues pueden hacer eso O iniciarlo al azar Una vez que haya pasado eso Que se seleccione el jugador Cada uno de los jugadores Por turnos Va a tirar los dados El primero Tira los dados Selecciona lo que quiere hacer Toma uno de los dados Lo coloca en su tablilla Y pasa a los demás Luego el siguiente Escoge uno de los dados Y pasa a los demás Y el último Siempre te debe de tener dos opciones Toma uno Y coloca aquí el último A continuación Se hacen las acciones Este jugador Que escogió este dado Va a tener esto Que está aquí seleccionado Cada una de las caras de los dados Es distinta Y tiene una acción Una acción específica Esta por ejemplo Tiene la estrella Que es aumentar en uno El indicador de hechizos Y ganar dos aires Esto significa Tres puntos de victoria O tres cristales Y dos aguas Esto significa Tomar una carta del mazo principal Y esto Transmutar Las acciones se hacen De la siguiente manera Una vez que tengas seleccionado Tu dado Realizas tus acciones Entonces este jugador Va a aumentar en uno Su gosh Y va a tomar Dos aires Las va a colocar Encima de su tablilla Y es lo que puede hacer Viendo su mano Pues Aún no puede hacer nada Porque esto es lo necesario Esto que está aquí Es lo necesario Para Sacar a su A su hechizo Una vez que tenga Una vez que tenga Estos elementos Los descarta Y coloca su Carta Al frente 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 a él O ella Este indicador Nos dice Cuantas criaturas O ítems mágicos Podemos tener a la vez Entonces Cuando Esto avance Con los dados O con cartas especiales Cada uno Va a poder tener Hasta Cuatro Criaturas O hechizos Y así sucesivamente Si no tuviera Los suficientes Pues Solo puede poner Una En este caso Solo puede tomar Una Y así sucesivamente Con cada uno De los jugadores Este jugador Escoge Una carta Entonces Viene el armazo Principal Y toma una carta Y la coloca En su mano Eso es lo que Se va a hacer Después Esto es La tablilla Del jugador Y en esta Que hay Cada uno De los jugadores Puede tener Cuatro acciones Cualquiera de estas En cualquier momento Bueno Ah perdón Si Esto significa Que va a transmutar Estos Elementos En cualquier otro Por ejemplo Este podría Cambiar Estos dos Aires Por fuego O por Tierra O por agua Pero Tiene un coste Al final Un costo Al final Del juego Si hiciste Una acción De estas Te vas a restar Cinco cristales Si hiciste Esta Te vas a restar Doce cristales Y así Para eso Para eso Sirve La tablilla Es un indicador De las De la cantidad De elementos Que tenemos El indicador De hechizos Y bueno Estas acciones Especiales Por un Bueno A continuación Vamos a ver Las cartas Las cartas Están divididas En tres Cada una Tiene distintos Elementos Por ejemplo Esta El Amulet Of Air Tiene esta flechita Y eso Significa que El efecto Que tiene aquí Solamente Va a pasar Cuando Cuando se coloque Frente a nosotros Es inmediato Este Que está aquí El Arcano Leech Tiene este Simbolito Este circulito Eso significa que Va a estar Activo Siempre En este Entonces Siempre que un jugador Baje una carta Te van a dar Un cristal Y Por último Este Engrane Este engrane Significa que Lo vas a Reactivar Cada vez Que quieras Y este Es el efecto Que haces En lugar De hacer La acción Que te haya salido En el dado Lo tiras Y ganas Dos cristales Y Por último El dado Que haya quedado Solo Nos va a indicar Con este punto El número De meses Que va a avanzar El tiempo Entonces En este caso Se quedó Un 1 Y va a avanzar En 1 Los meses Así va a ser Sucesivamente Hasta que El tiempo Nos indique Que Cambiemos de mes Cuando se cambia De mes Se cambian Los dados Se tiran Se escogen Y así Sucesivamente Hasta que Pase un año Se avanza Al turno 2 Al año 2 Se toman Las cartas Del segundo Mazo Se agregan A tu mano Y Vuelve a pasar Un año Y al final Del tercer año La persona Se van a hacer Las puntuaciones Del juego Y la persona Que más cristales Tenga Gana Aquí arriba Cada una de las cartas Tiene un número Este número Va a contar Positivamente Cuando las cartas Estén Abajo En tu mano En tu Mesa de hechizos Entonces Este jugador Tendría 6 Más 8 Más 8 Más lo que esté aquí Y Te van a contar Negativamente 5 5 puntos negativos La cantidad de cartas Que tengas en tu mano Entonces Se suman estos Se restan estos Y bueno Así es Como se juega Seasons Bueno pues Espero que Hayan entendido Las reglas Si tienen alguna duda No duden en escribirme Vamos a review De Seasons Este juego Tiene Varios Motores Que me parecen Muy interesantes En primer lugar El drafting La selección De cartas De tu mano Cada Cada vez Que recibes Estos 9 cartas Vas Escogiendo una Y las vas Dando a los demás Jugadores Eso hace Que Cada vez Que te tocan Tus 9 cartas Tu estrategia Cambie Ves tus Cartas Escoges una La dejas Y eso Tiene que ir Viendo Con la estrategia Que vas a construir Posteriormente Y eso De ponerlo En los 3 montones Para que Se abran Cada año Se agreguen A tu mano Está buenísimo Si bien No vas a poder Usar todas En el primer turno Las puedes ir dejando Las que necesitas Al final Para Pues tener Muchos más puntos Cuando termine la partida Eso tiene sus contras Como los Jugadores Con más Experiencia Ya saben Qué cartas Necesitan Al final Y qué cartas Les dan Más puntos De victoria Eso quiere decir Que los jugadores Nuevos No van a escoger Las mejores Como lo hemos resuelto En mi grupo De juegos Es que Las reportemos Al azar Las 9 Y Las reportemos Al azar En los 3 años Eso lo resuelve Para la primera vez La segunda vez Es mucho más fácil Ya puedes hacer El drafting Inmediatamente Y puedes Escoger las cartas Muy bien Eso Tiene Lo bueno Y lo malo Los nuevos jugadores No van a saber Y conforme más juegues Pues más vas a saber Qué cartas Te convienen Otra cosa Que me gusta Un montón Son los dados Que bueno Están Súper Súper Padres Me parecen De gran calidad Este Y cada uno Cada uno Es distinto Que tengan Los Pues los colores Está muy bonito Y tiene cierta Atención Para la Para la jugada En Invierno Pues vas a tener Mucha agua En primavera Mucha tierra En verano Mucho fuego Y en otoño Mucho aire Entonces Tienes que ir viendo Más o menos Cómo construir Nuevamente Tu estrategia Para que puedas Bajar las cartas Que tienes en tu mano Entonces se agrega Más elementos estratégicos En ese sentido De la jugabilidad Finalmente El arte Y la imagen Del juego Están increíbles Si vieron En la jugabilidad Yo los tengo Casi no en mi Colas Las Las cartas Más que nada Porque es muy caro Pero si pudiera ir A todos Pero estas en especial Las en mi Que luego En parte porque son De cartón muy delgadito Como Magic Y en parte porque me parecen Muy muy bonitas Cada Hay 50 cartas Repetidas una vez Y Este Todas son distintas Hermosas Padrísimas Todo el arte Está buenísimo Es caricaturesco Pero Oscuro Y natural Hay conejos Gatos Y demás Entonces pues Me gusta mucho Este juego Con sus Con sus Altas y bajas Las altas Que mientras más juegues Mejor te vas a hacer Y las bajas Los nuevos jugadores No van a No van a saber muy bien Cómo Este Cómo jugar La primera vez Es un juego Que Debido al Al drafting De cartas Y A los dados Tiene ahí cierta estrategia Bastante buena Me gusta mucho este juego Lo he jugado con mi novia Muchas veces No he No ha habido Una Un bajo O sea No hemos tenido Un juego igual Siempre nos ha parecido Distinto Y se mantiene En mi mesa Bastante tiempo Espero que Les haya servido Que Les haya gustado No olviden suscribirse Si les gustó Si tienen alguna duda Escríbanme Denle me gusta Compártanlo Hagan lo que quieran Este Bueno Menos Menos Olvidarme Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Adiós No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse